De vuelta el pelotazo al arco, golazo, goooooooool Golazo, fue Riveros, fue Torales, golazo de Nacional de Paraguay, fue Silvio Torales El que convirtió este tremendo remate en gol, señores A los 9 minutos, grito paraguayo, hablamos de proezas, de historia Bueno, acá está la Academia Paraguaya, sorprendiendo de Hernando Silvio Falta mucho, pero cuánto vale este gol de Torales Por la misma vía, por la que estaba buscando e inquietando de Strongest Bueno, por esa misma vía, termina convirtiendo Nacional Que decíamos, jugaba su partido, esperando que surja el espacio Sin apresurarse, sin delanteros, o por lo menos sin jugadores que naturalmente se desempeñan